Montani, se acomoda Montani, gira Montani, ahí va Montani desde afuera Montani Gol de gana, no te puedo creer en el final del primer tiempo 46 con 50 Gol de gana Y es una fiesta el Soccer City, gana gana 1 a 0 Intente lejos, sorprende un futbolista del Inter con este remate No llegaron a taparlo Cuando se moría el primer tiempo, cuando Uruguay había rentado muy bien Es verdad que había logrado equilibrar Ahí está esa pelota, muy buena la descarga El Cacha queda lejos, no lo sale a presionar Permite el remate Y Molera iba como para el otro palo Y la pelota termina con la Copa metiéndose en el primero Qué pena, este cierre del primer tiempo con este gol Nos va a obligar a un esfuerzo grande en el segundo tiempo Cuando termina ya la primera etapa Ahí infracción Ahí infracción al borde del área Sería un estiro libre para Uruguay Bueno, una linda posibilidad para Uruguay Qué bien fuchile, ¿no? Porque ya podía con el perfil de la derecha tirar el centro Exacto Pero enganchó notable Barre, bien fuchile en esta Y ahora la chance para Uruguay ¿Qué hará Diego? Le pega directo La tira como centro Fuega atrás Iluminate, Diego Vamos a ver cuánto pone en la barrera Qué estará pensando Fornán en este momento Antes de arrebatar el tiro libre Nueve en el segundo tiempo Estamos uno a cero abajo Va a dar la orden Ben Querenza Tres Puyo Kingson Y se para Del medio hacia el izquierdo Llegó Fornán Gol 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 De la Celeste del alma De la más hermosa del mundo, señores De Uruguay De Diego Fornán Tremendo gol del número 10 Empata la Celeste Casi 10 minutos del segundo tiempo Lo gritan 3 millones Lo grita Fornán Lo gritan todo Uruguay 1-1 Notable pegada Del futbolista del Atlético Madrid Ahí está festejándolo con la gente Con los uruguayos Habían puesto 3 en la barrera La pelota que supera al arguero Notable Pegada de pierna derecha Como la pelota también cambia la dirección En el aire Se termina metiendo atrás del arguero Un tiro libre fantástico La Jabulani Que juega también en ese partido Y Uruguay Ganó 10 minutos Del segundo tiempo Encuentra el empate Para jugar mucho más tranquilo El complemento En este Lomaestro Hay que defender esta guinda Como sea Hay que defender esta pelota Como sea Tiro libre 120 120 Nos vamos a los penales Expectativa en todo el país Le va a pegar Pansil Tiro libre para ganas Cada uno con su marca Muchiles lo toma El capitán A John Benzaca Le dice el árbitro Mirá como me está marcando Piena el centro de Pansil Barón al medio Remote Pega piada El Suárez La sacó con la mano La sacó con la mano La sacó con la mano Penal Me quiere morir Penal La sacó con la mano La sacó con la mano Lleva la roja a la mano Lleva la roja a la mano Se va Suárez Penal para ganar la obra Fede No lo puedo ver Qué injusticia El cierre del partido La última pelota Y el destino Ahí estaba Uruguay Campeota que la terminan Peinando en el primer palo Bulera que va con la mano derecha No queda en el rebote La saca En la primera instancia Suárez en la raya Y después No llega Fungil Tiene que quedar El manotazo Luis Se va Suárez Le va a pegar A Samoa Jean Da la orden El portugués Llegó Jean Palo y afuera Palo y afuera Uruguay No va Para terminar el partido Vamos a ir a los penales No es Rosian Bueno Levantó el remate A Samoa Jean Y Uruguay Con la expectativa De poder ir a definición Por penales Ahí Bulera Que le da un beso Al travesaño Y ahí Que se va Y ahí no Ahí cuando Habrá el penal Claramente Entre todos Nos miramos Y es como El típico dicho Que está para nosotros Era como mentalizarse Llegar a los penales De la mejor manera Porque era la vida En todo esto Que había sucedido Y dejarnos con vida Era que Estaba todo Caminado A que nosotros Tuviéramos Conseguir la capacitación Primer remate Para Uruguay Y va a dar Diego Forgán Autor del gol En el partido Concentrado Kingson Llega El 10 Gol Primero adentro Primero adentro Para Uruguay Uruguay A Samoa Jean Con el primero Para Gana Gol Gol Bien tirado Difícil de tirar Ese penal Después de lo que le había pasado Hace minutos Dos eh Mauricio Victorino Con el segundo Para Uruguay Le tenía fe a Victorino Si le tenía Le tenía Porque lo conocía De nacional Ahí va Mauricio Va Victorino Gol Bombazo Cruzado Gran gol Del 6 Ay Dios mío Cómo le pegó Victorino Qué potente Segundo penal Para el conjunto africano Llega Apiá Gol Cruzado Bien Remata Scotti Es un medio Del asco Rastrero Gol de Uruguay El tercero Ah me va a matar Scotti Scotti ni carrera tomó Y aparte le pegó abajo Ay ese puntín Capitán de Gana John Mensah 3 a 2 Poca distancia Poca carrera Apenas un pasito y medio Llega Mensah Muslera Muslera va abajo Y se queda con el tercer Penal de Gana Febe Poca carrera Bien Muslera Cuarto penal para Uruguay Le va a pegar Maximiliano Pereira Ay monito Le va a pegar el 16 La orden de Ben Querenza Llega Maxi La sacó del Soccer City La mandó al Indico Adiós Adiós La tapa Muglera Si señor Nada de inventar Nada de cosas raras Romano Pasos cortos De Abreu Señor es Uruguay Tiene la posibilidad De llegar a una semifinal De la Copa del Mundo Después de 40 años Ya la tiene a Abreu En sus manos La va acomodando Lo mira de reojo A Quinson Es el último penal Drama absoluto En el Soccer City Dio Canemburgo Le va a pegar al loco Abreu Vamos a ver Que decisión Toma en 13 Va a rematar Abreu Último penal La orden del portugués Llega el loco Llega el loco Llega el loco GOOOOOOOL 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 Uruguayo Abreu Picando la pelota Picando la pelota Estás de mente Abreu Estás de la cabeza Abreu Picó la pelota Y Uruguay se mete En las semifinales De la Copa del Mundo Después de 40 años Ponele color loco Ponele color a la picada Dale toda tuya Que divino La verdad Hermosa sensación Hermoso momento Saber de que Estábamos pasando La semifinal del mundo Después de 40 años Y que Estás en la Copa del Mundo En la cual De a poquito Te echamos a ganar el respeto Y la conciliación Y sobre todo Y sobre todas las cosas Ese grupo humano Que necesitaba De un torneo Como el mundial De la manera que se dio Para poder Consolidar Todo lo bueno Que se venía realizando Que claramente El éxito Pasaron hacia el final Del mundo Que era Que era una posibilidad En la cual Se valorara Se valorara mucho Y para nosotros Como Uruguay Que era una posibilidad Que era una posibilidad Que era una posibilidad De una posibilidad Y para que se venía realizando